Hay gente que no se le desarrolla la empatía, no se le desarrolla. Por ejemplo, ¿cómo podría no desarrollarse la empatía en un niño, adolescente, adulto? Cuando los padres no ponen límites a las causas. Por ejemplo, si ellos tienen una conducta y esa conducta no tiene consecuencias, entonces no se forma un límite. Y entonces, no importa lo que pase, aquí nadie sufre, no importa lo que yo haga. Esa es una vía, el consentimiento extremo. Hay niños que golpean, 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 golpean y la familia se ríe y no hacen algo y no le ponen un límite y no le ponen un castigo. Pero si nadie le pone un límite, jamás no se desarrolla la empatía. Entonces, estas personas con baja empatía o cero empatía, nula empatía, que esa es la carencia, vamos a decir que todo en el mundo psicológico, fíjense bien en esto, voy a explicar eso de la empatía, pero primero voy a decir esto. Todo en el mundo psicológico tiene volumen. ¿Saben qué significa eso? Todo en el mundo psicológico tiene volumen. Es decir, le puedes subir un montón a la ira hasta alcanzar la rabia y la venganza, o le puedes bajar el volumen a la ira a sentir una molestia nada más, o le puedes apagar a la ira y no tenerla. Lo mismo va a pasar para el miedo. Puedes encender el miedo a un nivel medio, que sería temor-miedo, o le puedes subir hasta el pánico, o le puedes bajar a la inseguridad, o apagarlo y no tener miedo. Entonces, todo en el mundo psicológico tiene volumen. Este volumen, todo lo que tiene volumen en el mundo psicológico, también obedece al amor y también obedece a la felicidad. Puedes estar medianamente feliz, o sea, alegrín, alegre, feliz, eufórico o pleno, por dar un ejemplo. Pero estos volúmenes no son, bueno, la empatía no se escapa al volumen. Entonces, hay gente que tiene muy poca empatía, muy bajita empatía, y son estas personas que ustedes pueden observar en videos, en YouTube, por ejemplo, que matan a las focas estas blancas chiquitas, y las matan con un batazo en la cabeza, rompiéndoles la cabeza. Entonces, esas personas tienen muy bajo nivel de empatía, por eso pueden pasar por encima de las focas y de las ballenas y de los tiburones, y por eso jalan tiburones, cazan tiburones grandes, blancos, sanos, les cortan las aletas y los echan al mar otra vez, sabiendo que se van a hundir, porque el tiburón sin la aleta ya no puede hacer nada. Entonces, se hunden hasta el fondo y ahí se mueren. Entonces, todo esto que la gente podría sentir como tristeza por lo que le está pasando a los tiburones, ellos no sienten tristeza por lo que le pasa a los tiburones, porque no desarrollaron empatía, o la tienen muy baja, no a los tiburones, sí empatía en mi pareja, sí en mis hijos, no en ajenos. Entonces, un psicópata puede tomar a una persona, torturarla y torturarla y torturarla, y tenerla amarrada, desvestida, sin comer, y torturarla y torturarla, y después matarla, y no siente nada, es normal, es como me estoy divirtiendo un rato, listo, pero no siente el dolor ajeno, no siente el sufrimiento ajeno. ¡Gracias!